Buenas tardes a todos. Muchas gracias por venir. Muchas gracias en especial a la familia de Libes, a la natural y a la afectiva, que reúne no solo a sus hijos y descendientes, sino también a quienes le querían y le apreciaban, que es toda la ciudad de Valladolid, toda la sociedad castellana y leonesa y, por supuesto, también a los miembros de su patronato. La pasada legislatura se firmó el 30 de marzo de 2021 por la entonces Consejería de Cultura y Turismo, la Diputación de Valladolid, el Ayuntamiento de Valladolid y la Fundación Miguel de Libes, un protocolo para la creación de la Casa Museo de Libes en Valladolid. En este protocolo, la Consejería de Cultura y Turismo manifestaba su intención de impulsar las actuaciones necesarias para la adquisición de un inmueble adecuado para albergar la Casa Museo de Libes de Valladolid mediante un concurso público que se ha convocado al efecto y posterior cesión de uso a la Fundación Miguel de Libes para los fines anteriormente mencionados. Sin embargo, la legislatura terminó sin que el equipo de la anterior Consejería de Cultura y Turismo, en manos de Ciudadanos, fuera capaz de encontrar una solución para la ubicación de la sede. Se planteó en primer lugar la compra de un inmueble por la Administración y su posterior cesión a la Fundación, desechándose esta solución por su difícil encaje en la normativa patrimonial de la Comunidad de Castilla y León. Posteriormente, pensaron, porque ahí estaban entonces, en una subvención en especie, al amparo de la normativa de subvenciones, pero tampoco prosperó por los problemas prácticos que el propio régimen subvencional planteaba, especialmente si hubiera de acudirse a un procedimiento de reintegro. La tercera solución, que plantearon, también fracasada, se dirigía a la concesión de una subvención directa a la Fundación Miguel de Libes, consistente en el importe necesario para pagar un inmueble previamente seleccionado por aquello. Esta solución tampoco fructificó y sobrevino el precipitado fin de la anterior legislatura, dejando la existencia de la Casa Museo de Libes sin resolver y en un limbo legal. Como todas las promesas de Ciudadanos, tampoco ésta se cumplió, tras una sucesión de propuestas inadecuadas o directamente inasumibles para la Administración regional. Para la nueva Consejería de Cultura, asignada a Vox y encabezada con mucho acierto por don Gonzalo Santonja, saldar la deuda moral y social contraída con la familia de Libes y el legado del genial autor ha sido prioritario. Y prueba de ello es que en apenas cuatro meses de gobierno, hoy anunciamos la cesión de este magnífico emplazamiento, que todos ustedes pueden ver de primera mano, para albergar la Casa Museo Miguel de Libes. Un lugar que no hace falta que les describa, cuyo valor y belleza saltan a la vista sin necesidad de efectuar un desembolso millonario para las arcas públicas y, por tanto, los contribuyentes de Castileón, como pretendía el equipo anterior de la vicepresidencia. Es incontestable que la figura, la obra y el legado de un autor de la talla de Miguel de Libes, con presencia y proyección nacional e internacional, forman parte señera del patrimonio intelectual, literario y periodístico de Castileón, identificador representativo de los valores de nuestra región. Por ello, el proyecto de la Casa Museo de Libes de Valladolid constituye una actuación fundamental en la política cultural de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, dirigida por don Gonzalo. Puesto que la custodia del legado cultural de don Miguel de Libes, manuscritos, bibliografía, filmografía, colecciones personales y diverso material, así como el apoyo e impulso de los estudios e investigaciones sobre temas que han sido constantes en la obra de tan insigne español, castellano y vallesultano, avalan la dimensión de un proyecto en el que la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte ha volcado su esfuerzo y dedicación desde el primer momento. Decididos, Gonzalo y su equipo, a que en esta legislatura la Casa Museo de Libes de Valladolid fuese una realidad, se pusieron a trabajar para encontrar la fórmula que, respetando pulcramente la legalidad de la normativa patrimonial, conjugara todos los legítimos intereses y necesidades en juego, para que los ciudadanos pudieran disfrutar del legado de don Miguel de Libes como merece la figura de nuestro afanimado paisano. Así, la Fundación Miguel de Libes y la Administración de Castilla y León, por medio de la Consejería de Cultura, han llegado a un acuerdo para que la Casa Museo de Libes de Valladolid y la sede de la Fundación se instalen en este Palacio del Licenciado Butrón, edificio de titularidad pública de la Administración regional. El Palacio del Licenciado Butrón es una casa señorial emplazada en la Plaza de Santa Virgida, esquina con la calle San Diego, aquí en Valladolid. Fue construido entre los años 1565 y 1572 y declarado Bien de Interés Cultural el 8 de agosto de 1991 y actualmente acoge algunas de las unidades administrativas de la Consejería de Cultura, siendo asimismo la sede del Archivo General de Castilla y León. La fórmula empleada será la cesión gratuita del uso de parte del citado inmueble a la Fundación Miguel de Libes, al amparo de lo previsto en los artículos 138 y siguientes de la Ley 11-2006, de 26 de octubre, del Patrimonio de la Comunidad de Castilla y León, ya que en el mismo edificio se mantendrán parte de las unidades administrativas que lo ocupan y el Archivo General de Castilla y León. Esta fórmula permite que la Casa Museo de Libes pueda establecerse en un edificio histórico y singular, a la altura de la importancia del autor cuyo museo recogerá y que no supone, a diferencia de lo que ocurría en el caso de las soluciones que el equipo de ciudadanos proponía, el desembolso de importantes cantidades por la Administración de Castilla y León, dentro de la adecuada utilización de los recursos públicos y disminución del gasto superfluo que el nuevo Gobierno regional proponga como línea fundamental de actuación. La Fundación ya ha presentado la correspondiente solicitud para desarrollar allí los importantes fines de utilidad pública e interés social que constituyen su objeto y que, sin ningún género de dudas, redundarán en beneficio a los habitantes y visitantes de Castilla y León. Corresponde ahora a la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte recabar la autorización de la Consejería de Economía y Hacienda, aunque el acuerdo es total y definitivo. Desde la Administración regional estamos muy orgullosos de saldar esta deuda histórica con don Miguel de Libes, siendo un honor para este vicepresidente representar en este acto al equipo que lo ha hecho posible.